No se cree que los mató el tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boletos de ida y puerta Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas En un rincón, en un buque o en un cajón Como un ladrón que acecha detrás de la puerta Que tiene tan a su merced como otras muertas Que el viento arrastra allá o aquí Que te sonríe triste sí Nos hacen que lloremos cuando nadie nos muere Que te sonríe triste sí 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 Gracias por ver el video